Hola muy buenas tardes, este es un nuevo tutorial que hoy les voy a mostrar donde se puede ver periodismo para todos los domingos a las 22 en el 13 Yo ya lo tengo abierto, es el13tv.com, van a donde dice el 13 en vivo Esta es la programación que se puede ver por internet, a las 7 arriba argentinos, a las 13 noticiero 13 A las 20 telenoche, y a las 12 síntesis, y los domingos a las 22 periodismo para todos Después bajas y te va a aparecer, y acá podes disfrutar la mejor programación del 13 TV en vivo Después les voy a enseñar como ver toda la programación, no solo estos programas, todas Pero este fue el tutorial de como ver televisión en vivo, gracias